Sí señor, ¿en qué puedo servirle? Madre, en la puerta hay un hombre Pide un pedazo de pan Este enfermo, muy enfermo Pide, lo deje pasar Y dice que él es mi padre Y un beso me quiere dar Padre, ¿por qué me dijiste Que yo no tenía papá? Hijo mío, él es tu padre Y siempre te lo negué Porque el día en que tú naciste Con otra mujer se fue Pero si tú no te opones Y lo quieres perdonar Dale el beso que te pide Dile que puede pasar Los errores Los errores de los padres Nunca se pueden reprochar Señor, yo no tengo padre Hace mucho que murió Tome el pan que usted me pide Y que lo perdone Dios Y si vuelve a tener hambre No se deje atormentar Recuerde que en esta puerta Tendrá un pedazo de pan No te empeñes en decir que no te quiero Porque no me ves rondando tu casa El cariño que yo te tengo es sincero Y te aseguro que a ambos hace falta Reprende muy en mi pensamiento Cuando no te veo yo me desespero Y es por eso que yo quiero que tú sepas Que mi cariño es tuyo y verdadero Que amor tan desconfiado El que me tiene es el que me tiene No te portes así Con quien te quiere Con quien te quiere Que amor tan desconfiado El que me tiene es el que me tiene No te portes así Con quien te quiere Con quien te quiere Sabor Te imaginas que ando yo con falsedades Pero no es así porque estás equivocada No me gusta jugar con corazones Para librarme de infelices decepciones Yo te tengo siempre en mi memoria Por donde yo voy Tu imagen yo veo Y no quiero que luego se haya distancia Tenerte conmigo es todo mi deseo Que amor tan desconfiado El que me tiene es el que me tiene No te portes así Con quien te quiere Con quien te quiere Que amor tan desconfiado El que me tiene es el que me tiene No te portes así Con quien te quiere Con quien te quiere Que amor tan desconfiado El que me tiene es el que me tiene No te portes así Con quien te quiere Con quien te quiere Que amor tan desconfiado El que me tiene es el que me tiene No te portes así Con quien te quiere Con quien te quiere Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Porque mujeres que son como ella Nomás se desprecian Y no tienen valor Olvida la corazón Ya no la quieras No supo entender tu amor Fue traicionera Su vida la destrozó Por el pecado No vale la pena No supo ser buena No tiene perdón Ya no te acuerdes corazón Que la quisiste alguna vez Porque mujeres que son como ella Nomás se desprecian Y no tienen valor Ya no te acuerdes corazón Que la quisiste alguna vez Porque mujeres que son como ella Nomás se desprecian Y no tienen valor Porque mujeres que son como ella Nomás se desprecian Y no tienen valor No estaré ni un momento a tu lado Si aún ya te estorbo No tendrás que contarme tu historia Si yo ya sé todo No podrías decirme mentiras De tu falsedad Solo puedes quedarte callado Callado, callado Pues ya no hables más Yo no puedo cobrarte reproches Porque no merezco El cariño que tú me ofreciste Tal vez por despecho Solo puedo decirte Que fuiste de mi corazón Hasta que el tiempo Quiso el separo De nuestras dos almas Por tu cruel traición Ahora quieres irte de mi lado Yo no te detengo Ya no quieres vivir más conmigo Tampoco te quiero Ahora quieres buscar el camino De la realidad Si no puedes hallar el sendero Tu vida está llena De cruel vanidad Si no puedes hallar el sendero Tu vida está llena De cruel vanidad De cruel vanidad Si no quieres vivir de ayer Me fuera a vivir contigo Pobrecita mi querida inspiración Qué tristeza has conocido No te acuerdes Deja todo en el pasado Hoy tienes mi amor Soy tuyo Te prometo Te prometo Que siempre te de querer Entrégame tu cariño Desde hace mucho Te empecé yo a enamorar Y tú Como si nada Sé que has querido Y siempre te han pagado mal Tienes el miedo de querer Si un momento Podría revivir de ayer Me fuera a vivir contigo Pobrecita mi querida inspiración Qué tristeza has conocido No te acuerdes Deja todo en el pasado Hoy tienes mi amor Soy tuyo Te prometo Te prometo Que siempre te de querer Entrégame tu cariño Desde hace mucho Te empecé yo a enamorar Y tú Como si nada Sé que has querido Y siempre te han pagado mal Tienes el miedo de querer Adiós 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 amor mío Quiero decirte algo Que quiero que me escuches Porque yo partiré Lejos de tu lado Solo estaré esperando Que llegue la hora En que yo deje de existir Solo te pido ahora Mi último deseo Que busques otro querer Ya nunca volveré Si me recuerdos amor mío Adiós Adiós Quiero decirte algo Que quiero que me escuches Porque yo partiré Porque yo partiré Muy lejos de tu lado Solo estaré esperando Que llegue la hora En que yo deje de existir Solo te pido ahora Mi último deseo Que busques otro querer Que busques otro querer Ya nunca volveré No quiero que derrame llanto Solo quiero que me olvides Adiós Hasta nunca Adiós Un amor se olvida Cuando se va Un amor se recuerda Cuando vuelve Adiós 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 Amor Dios Tengo que decirte Tengo que explicarte Para convencerte Si dices Que no te quiero No estuviera aquí Contigo Tal vez tus amigas Te habrán dicho algo Y es que por eso No sales conmigo Ya no me castigues No me tengas triste Con tu fuera ausencia ¿Por qué me cierras la puerta? Si cuando paso Quiero que salgas No estoy muy tranquilo No estoy muy tranquilo Con ese desprecio Yo no comprendo Porque ya ni me hablas Si no puedo estar Si no puedo estar Ni un momento Sin verte Por eso me tienes Prendido a tus pies Ya lo has comprobado Que te quiero mucho Ya no me desprecies Vuelveme a querer Si no puedo estar Ni un momento Sin verte Por eso me tienes Por eso me tienes Prendido a tus pies Ya lo has comprobado Que te quiero mucho Ya no me desprecies Vuelveme a querer Vuelveme a querer ¿A ti qué te va a importar? Que me muera Yo bien lo sé Que el amor Que me diste No era sincero Que no era verdad Y que en los besos Que tú me ofreciste Habría destellos De tu falsedad Pero a ti qué Te va a importar Que te quieras A ti qué Te va a importar Que me muera Si tú no tienes Cariño sincero En tu alma de piedra Caminaré por la vida Sufriendo este amargo dolor Pero a ti qué Te va a importar Te va a importar Que te quieras A ti qué Te va a importar Que me muera Si tú no tienes Cariño sincero En tu alma de piedra Caminaré por la vida Sufriendo este amargo dolor Ni las hadas del campo Ni las hadas del campo Podrán mi bien Alejarte de mí Porque te llevo dentro Porque te llevo dentro En esta vida En la que viene también Ni las hadas del campo Ni las hadas del campo Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro Muchacho loco De mi tormento Así Así Upa 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 ¡Adiós! Échale pocho ¡Adiós! Patina al agua Patina al agua ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro Muchacho loco de mi tormento Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro Muchacho loco de mi tormento ¡Adiós! Muchacho loco ¡Miralo cariño! ¡Bakuti!